hola buenos días chicas chicos como bueno buenos días buenas noches yo qué sé estamos aquí mi santo esposo y yo en las risas ya que nos quedan de semana santa porque como bien es sabido el lunes de pascua aquí en barcelona pues es fiesta así que como es nuestro día pues porque no hacer un radioblog porque claro hasta ahora no hay mucha luz y el campus tampoco merece la pena pero bueno aquí el título os va a parecer un cachondeo pero yo voy a decir los catalanes de dónde se sacan de la manga la historia porque de verdad han resurgido nuevos historiadores y yo aquí tengo a mi santo esposo para que cuente que al final yo tengo la duda tengo la gran duda de si musolini también era catalán porque claro de musol puede ser que musol y musolini y musolini al final de la nación catalana porque ya dicen que también ha nacido en cataluña esto va al colón pero te paso te paso la palabra para que por favor cuentes la anécdota de hoy hola buenas noches yo voy a leer la noticia tal cual la ponen en libertad digital basada en una entrevista que ha dado en un reportaje que ha dado un historiador catalán llamado josé mayolas pido pero yo lo voy a leer tal cual lo que voy a leer lo ha dicho en serio y pido perdón al resto de españa por si en algún momento se me escapa la risa pero por favor lo que ha dicho lo ha dicho bien américa el titular es américa descubierta por cataluña un investigador dice que erasmo de rotterdam era hijo de cat era catalán e hijo de cristóbal colón únicamente leyendo entre líneas y sin documentos el catalán pep mayolas reescribe la historia de colón su descubrimiento y erasmo de rotterdam que entre comillas de coña algunos conocen como orgasmo de rotterdam eso los que hacen erasmo ya sabrán por bien pep mayolas se denomina a sí mismo investigador y trabaja para el instituto nueva historia que coordina jordi bilbeni para mí bilbeni este último ha defendido el origen catalán de personajes históricos como cristóbal colón y hasta miguel de cervantes ahora mayolas esgrime una hipótesis según la cual el intelectual holandés erasmo de rotterdam era en realidad hijo de cristóbal colón hernando colón y por ende catalán sostiene mayolas en un estudio que acaba de publicar erasmo y la construcción catalana de españa de la editorial libres del índex que la historia manipulada dice que hernando colón era hijo de beatriz enríquez darana cuando en realidad según mayolas hernando colón era hijo de la verdadera esposa del descubridor la portuguesa felipa davis creadora del rey digo criadora del rey juan segundo de portuguesa erasmo de rotterdam era catalán en una entrevista en la vanguardia el investigador parte de la base de que la corona de castilla siempre se salió con la suya para atribuirse todos los méritos de cuantos triunfos gozó la españa a la época tanto es así que habría ocultado no sólo el origen catalán de colón sino también el de su descendencia y por supuesto el origen catalán de erasmo de rotterdam y juan era loca eso va luego cariño estoy hablando de la noticia en serio según la teoría de mayolas el pensador holandés era en realidad ferrán fernando colón éste se metió en el clero justo cuando en españa se instaura la inquisición se le olvida el pequeño detalle cuando colón llegó a españa entre comillas ya había inquisición como bien saben los que también de las civilizadores pero bueno es un pequeño detalle sin importancia para escapar de la inquisición erasmo huye al extranjero y adopta una personalidad extranjera tal y como dice mayolas ferrán no se resigna e intenta reincidir en la sociedad por eso promueve siempre según la teoría de mayolas una reforma en la iglesia para que llegue a todas las personas el embrión de la famosa reforma del siglo 16 que es lo que se promovía desde montserrat y 100 años antes ya empezó a decir francés eiximénis su antecesor por tanto no hay duda para mayolas de que el modelo de erasmo era catalán los reyes de cataluña digo de castilla eran catalanes aquí ya me voy a empezar a fumar el porro que tengo aquí al lado porque esto ya en la hipótesis de este investigador y lo digo estoy leyendo en serio la entrevista que ha dado este hombre en la hipótesis de este investigador juana la loca no sería hija de isabel la católica sino del amante de fernando como puede ser esto explica mayolas sabemos que la reina paría con la cara cubierta y procuraba no gemir por lo que queda claro para este investigador que en realidad los niños los tenía otra mujer o sea no hay duda de la paternidad sino aquí se duda de la maternidad o sea la ciencia va al revés ahora hay dudas de la demanda de paternidad no en aquella época eran demandas de maternidad no sabía quién era la madre bueno vuelvo a la noticia en serio sabemos que la reina paría con la cara cubierta y procuraba no gemir por lo que queda claro para este investigador que en realidad los niños los tenía otra mujer ergo los reyes de castilla posteriores a isabel eran en realidad catalanes es algo que para mayolas se puede especular no pueden decir que sólo agarremos hacia la nación catalana pero plantea una idea catalana y valenciana de españa es decir que desde saber y fernando toda aquel nacido en españa es catalán esa es la teoría que tiene tal mayolas que bien o sea mi abuelo nacido en madrid era catalán mi no mi mujer catalana también aunque nació en pontevedra todos somos catalanes claro otra teoría que mantiene mayolas es que barcelona logra recuperarse en poco tiempo de su decadencia bajo el reinado del rey católico gracias al descubrimiento de américa alguna duda de que cataluña está detrás del descubrimiento de américa contesta mayolas como la historia nos dice que el descubrimiento fue a cargo de castilla no cuenta su origen catalán o sea cataluña crece gracias al descubrimiento de américa a pesar de que no se querían catalanes como se dijo en aquella época que no queremos catalanes ni gitanos ni gente de mal vivir como se está y siempre se acusa de que castilla excluyó a los catalanes bueno aragoneses porque en aquella época cataluña no existía a los aragoneses que los excluyó de américa ya resulta que según el tal mayolas este cataluña creció gracias al descubrimiento américa porque era una conquista catalana bueno aquí viene el gran descubrimiento de mayolas para la causa nacionalista catalana el descubrimiento de américa no fue español sino catalán es algo claro para este investigador y si la historia oficial no se lo cree es su problema el descubrimiento fue hecho por catalanes y desde cataluña y en cierto momento el rey católico vio que colón acabaría teniendo más vasallos que él y no le interesaba tanto poder y fue financiado por la caixa entonces toda la gente que vive en sudamérica es catalana evidentemente o sea que son catalanes o sea que ya no es hispanoamérica ni iberoamérica es catalanoamérica nos hemos equivocado ni latinoamérica ni hispanoamérica ni iberoamérica catalanoamérica bien por eso firma el descubrimiento como rey de castilla y no como rey de aragón así los privilegios otorgados a colón quedarían invalidados porque no se podían dar a un extranjero y como color era catalán era extranjero en castilla entonces decidió convertir el descubrimiento en un asunto castellano o sea para joder a colón simplemente para joder a colón seguramente porque se acostaba con los ojos cerrados con isabel que se estaba tapada con los ojos cerrados con un burka porque isabel la católica era musulmana de móstoles y la espaladilla de encarna pero se trata de una hipótesis aún más elaborada en la teoría de mayonas el rey fernando temía el poder de colón y su descendencia porque colón era un conejo y su descendencia era como julio iglesia o sea era julio iglesia y colón así reclamaron de aquí llega un nuevo gran descubrimiento no dice es una hipótesis en la teoría de mayonas el rey fernando temía el poder de colón y su descendencia entre otras cosas porque eran banqueros ah ya está el caso gürtel ya está aquí el caso gürtel metido por medio la culpa era del pp y de rajoy que también era catalán rajoy es catalán también bien y aquí llegan un nuevo gran descubrimiento según mayonas quienes financiaron la expedición de colón fueron banqueros catalanes no los judíos no fueron los catalanes no los catalanes la caixa por eso ha quebrado caixa cataluña por eso quebró porque y no han devuelto los créditos y no eran genoveses porque en castilla no había banqueros pero sí en cataluña en cataluña si la caixa la caixa la caixa cataluña quebró no por la actuación de narcis serras sino porque no devolvieron los préstamos para descubrir américa los catalanes ahora otra un rey contra cataluña este investigador considera que el rey fernando fue un monstruo que erosionó las libertades catalanas y ocultó que la riqueza y la ocurrencia los sumunistas estaban en la corona de aragón y no en la de castilla y no quedó ahí la cosa fernando creó un aparato de estado el cni de ahora el cni no lo inventó el ministro después de franco no lo creó fernando el católico el centro nacional de inteligencia lo creó fernando el católico es verdad dice la censura de franco la censura es de fernando el católico y la inquisición también la creó fernando el católico es verdad vamos a ver estamos luchando contra una operación muy bien diseñada que fue un trabajo de generaciones y que hasta el siglo 19 no desapareció menos mal que aquí no le echan la culpa a franco porque para mí se la podía haber echado porque franco resulta que nació en castell fullín de la ropa era catalán franco era catalán también una operación para ocultar los hechos catalanes por de castilla y de mayolas cuando este investigador se le reprocha la falta de documentos que respalde sus teorías mayoras dice se trata de ver entre líneas de no creer según que la historia es una ciencia y evoluciona hay claves interpretativas que hasta no se han tenido en cuenta no el porrito el alcohol las drogas la financiación esta cosa no se tiene en cuenta no dice el convencimiento de la catalanía de tantos descubrimientos es tal que se llega a afirmar que colón es sólo la punta del iceberg es que el iceberg que hundió el titanic también era catalán era de agua de vichy por eso no pudieron parar porque si fuera un bloque normal el titanic no se hunde bueno despídete porque me estás dando cara si miras los temas lingüísticos puedes ver que hay muchos catalanadas en américa claro guate 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 es catalana en la vida ay mi pijo ándale 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 no camina camina y ahora a todos los amigos de méxico y de sudamérica vamos a tener que decir os pido perdón a los a los hispanos catalanoamericanos os pido perdón si os he ofendido pero estoy de pitorreo es que sudamérica es catalana por eso ya cataluña o sea independencia para américa bien si miras los temas lingüísticos podrás ver muchas catalanadas en américa y también al quijote ahora entiendo lo de dallas y jr es un pendo queda claro para mayoras que estamos ante una castellanización de la historia considera este investigador que cualquiera que dude de sus hipótesis expresa una falta de visión histórica y demuestra que la existencia de la censura es palpable y demostrable si es una censura bárbara vamos franco secar o sea franco ya es que franco era el padre de fernando el católico y el águila no era un águila imperial de san juan era un burro con alas bien parece que lo aprendió en la escuela tenga que ir a misa yo desde luego lo que aprendí en la escuela no no el que voy a misa soy yo lo aprendí en la escuela no finalmente confiesa que su deseo es poner una piedrecita para construir la casa de nuestra historia pues pues apuntas de hecho para cibacín jancoño no estamos robando la historia de castilla sino restituyendo de la mejor manera la historia que nos han arrancado el tópico ya dice que el vencedor explica la historia y a su manera ahora entiendo el gol de bale el otro día porque como ganó menudo golazo metió bell o sea le tenía que haber roto la pierna pero como bell era catalán también por eso no le dejaron por eso le dejaron pasar castilla tenía la fortuna de ser la vencedora y se dota de un pasado que no tenía su intolerancia es casi genética o sea que según este este tío fernando el católico que era cap bueno aragones porque nació en sos del rey católico era aragones ayudó a castilla y ayuda a castilla y acá y se follaba con perdón se liaba con cola o sea tenía hijos con otra mujer con un burka porque así no sabía que era isabel isabel no tuvo hijos no hijo no claro no no era michelle jenet era carmen de mairena claro fernando se casó con carmen de mairena que era catalana también ahora el próximo día le voy al tal mayor este una pista de futuros personajes catalanes célebres en la historia adán adán el de eva adán el de eva nació en vilafranca y la de del penedés este eva no eva era de era de la era era de la zona del rosellón francés pero claro también era catalana luego resulta que hay un tío aquí en libertad digital que dice que jesús era un independentista catalán que fue exiliado a palestina para no molestar en catalán en serio bueno sólo es un tío y jesús también era catalán esto ahora a ver quién más gandhi gandhi era el tío abuelo de arturo más era el tío abuelo de arturo más pero es que aún estamos más allá porque resulta que hay una película histórica que se llama stars catalanas wars resulta que java el hat que era el abuelo de o el nieto porque ya no por ejemplo si antes o después de la guerra de las galaxias de jorge fujol kennedy era catalán y lo mataron porque en el discurso que iba a hacer en dallas el 20 de noviembre del 63 o cuando lo mataron exactamente iba a dar un discurso diciendo que cataluña no era digna de ser independiente y arturo más fue el que pegó el tiro o era franco no sé si era porque kenedi quería la independencia de cataluña y entonces lo cargó franco o seguramente no sé si fue adolfo suárez que también era catalán también era catalán como alfonso guerras felipe gonzález y fraga fraga era catalán también para allá para allá que me está saliendo caro por todas partes y y y marilyn monroe sugerencia de mi amiga marta que se casó que era era monse monse jen baker y entonces resulta que ahora hay un animal o un ser que se reproduce más que las ratas que son los ratalanes porque es que tú pegas una patada del suelo y sale un catalán fleming era catalán pastor pastor era que era de mi familia de toda la vida también era catalán madame curi madame curi también era catalana para por favor despídete porque bueno ahora vamos a ver un programa intelectual que en telecinco es un programa de cultura porque tengo ganas de pinturizarme porque yo reconozco que viendo cómo está la historia en españa yo los libros que tenía de ricardo de la cierva o de pio moda de césar vidal los voy a quemar me voy a comprar la de cilopella entera de tal mayolas porque tío la verdad que yo os juro os juro por por san jordi puyol que yo iba a hacer un tema en serio y pero que no puedo es que me está dando mi mujer el porrito de porritos catalanes naturalmente porque eso te fumo marihuana catalana marijuana que de aquí no se conoce marijuana bueno déjalo ya por favor que no puedo más y luego sampera también era catalán el papa francisco también es catalán no que es argentino catalán catalán que es catalán los argentinos también son catalanes bueno ahora ya un minuto para pedir perdón a los que se hayan podido sentir ofendidos yo todo mi cariño hacia los pueblos hispanoamericanos y sudamericanos con todo mi cariño a los seguidores de rosa que tengan en el otro lado del charco que el océano fue una meada de un catalán también ahí está su origen y luego un saludo a mi hermano jordi culi que es mi hermano adoptivo no adoptivo no es mi hermano que por cierto jorge javier vázquez o jorge gonzález quiero que me lleves a una cosa que te quiero decir esto sí que son catalanes es verdad y aquí me despido un beso para todas un abrazo para todos cartón de rey y desde luego es que hay que tomarse la whatsapp porque es que ya no chicas a ver mejor como digo en catalán yo no sé ayurra y bueno y nada y en serio que que es el primero más alto are you ready